El show de Bocanata El señor Diosdado Cabello el lunes 12 dice, descubre, se va de ureque, dice hay unas reuniones, claro, las que ellos solicitaron y las reuniones son secretas, por supuesto, porque ellos pidieron que fueran secretas Si ser revolucionario es ser ladrón, ser corrupto, ser asesino, ser torturador, ser sátrapa Yo no soy revolucionario Aquí va de cambio, no porque el gobierno los permita, o porque la oposición los promueva Aquí va a haber cambio, porque esto se está cayendo Si quieres disfrutar todo este programa, suscríbete, baja la aplicación y disfruta de todo nuestro contenido Vivo Play, realmente te conecta